En el universo de coches para bebés, las mamis tenemos muchas alternativas. Y qué mejor que encontrar modelos que cuenten con muchas funciones en un mismo artículo. Este es el caso del coche mecedor Sevilla, un modelo de la gama de coches cuna de Baby Kids que incluye doble función, ya que es un coche cuna y también se puede convertir en un cómodo mecedor para arrullar a nuestros bebés. Este modelo cuenta con un asiento extra acolchado que se puede reclinar hasta en tres posiciones. Y para mantenerlo seguro incluye un arnés de cinco puntos con hombreras. También cuenta con mango reversible, capota completa con visor y posapiés regulable para llevar cómodo a nuestro bebé mientras duerme. Su canasta inferior y porta biberón nos brindan a nosotras las mamis la mayor practicidad para llevar los artículos necesarios. Anímate a llevar a tu niño en el coche mecedor Sevilla de Baby Kids. Visítalos en www.baby-kids.com, en su página en Facebook o puedes encontrar un Baby Kids en tu tienda preferida de productos para bebés en Lima y provincias. Pide un Baby Kids. Y recuerda que puedes encontrar este y todos los productos de Baby Kids en su exhibición completa en Avenida La Molina 1186 La Molina.